Ganar dinero es perfectamente posible, pero para cualquiera que esté iniciando en este mundo puede resultar más complicado de lo que realmente es. Por eso, amigos universitarios el día de hoy les enseñaremos todo lo que necesitarán saber para empezar a ganar dinero como principiantes y así llegar hasta millonarios. Número 1. Practique el autocontrol. Pague en efectivo, no con crédito. Si tienes suerte, tus padres te enseñaron el autocontrol cuando eras niño. De lo contrario, tenga en cuenta que cuanto antes aprenda la habilidad esencial de la vida de retrasar la gratificación, antes mantendrá sus finanzas personales en orden como un hábito. Una de las formas más importantes de ejercer el autocontrol con sus finanzas también es muy simple. Si espera hasta que haya ahorrado el dinero para lo que sea que necesite, entonces puede poner todas las compras diarias en una tarjeta de débito en lugar de una tarjeta de crédito. Una tarjeta de débito descuenta el dinero de su cuenta corriente de inmediato, sin cargos adicionales, pero una tarjeta de crédito, a menos que pueda pagar el saldo total todos los meses, es en realidad un préstamo con intereses altos. Si adquiere el peligroso hábito de poner todas sus compras en tarjetas de crédito, entonces no solo pagará intereses por un par de jeans o una caja de cereal, sino que también podría seguir pagando por esos artículos en 10 años. Las tarjetas de crédito son ciertamente útiles, algunos ofrecen grandes recompensas, pagarlos a tiempo lo ayuda a construir un buen puntaje de crédito. Sin embargo, es fundamental utilizarlos en beneficio propio, no en beneficio del prestamista que se beneficia de su mala costumbre de acumular saldos que devengan intereses. 3. Guarde las tarjetas de crédito solo para emergencias, y siempre pague su saldo en su totalidad cuando llegue la factura. Además, no solicite todas las ofertas de crédito que reciba, y nunca lleve consigo más tarjetas de las que pueda controlar. Número 2. Cuidado con los malos consejos, infórmate. Si no aprende a administrar su dinero, otras personas encontrarán formas de administrarlo mal por usted. Algunas de estas personas podrían tener malas intenciones, como planificadores financieros sin escrúpulos. Otros pueden tener buenas intenciones, pero no estar completamente informados sobre sus circunstancias, como familiares que hacen recomendaciones generales sobre la importancia de ser dueño de su propia casa, aunque la única forma en que podría comprar en este momento sería asumiendo un riesgo ajustable. Tasa hipotecaria. Comentarios la palabra riqueza abundante para asegurarte de conseguirla lo más pronto posible junto a los millones que te mereces. Y no te vayas, pues el siguiente consejo uno de los más importantes, junto al último al final del vídeo, pues sin ellos es imposible lograr este gran objetivo. Número 3. Sepa a dónde va su dinero, aprenda a presupuestar. Una vez que haya leído algunos libros de finanzas personales, comprenderá la importancia de dos reglas que todo asesor de finanzas personales sigue repitiendo. Nunca permita que sus gastos superen sus ingresos, y siempre vigile a dónde va su dinero. La mejor manera de hacer esto es presupuestando, y creando un plan de gastos personal para realizar un seguimiento del dinero que ingresa y el dinero que sale. Una vez que realmente comience a realizar un seguimiento de cómo gasta su dinero, puede ser una valiosa llamada de atención para darse cuenta de cómo se acumula el costo de comprar café de un barista todas las mañanas en el transcurso de un mes. A diferencia de un aumento de salario, que en gran medida está en manos de su jefe, los pequeños cambios en sus gastos diarios, como preparar café en casa, están completamente bajo su control y pueden tener un impacto tan grande en su situación financiera como obteniendo un aumento. Mantener sus gastos mensuales más grandes, como el alquiler, lo más bajo posible puede ahorrarle aún más dinero con el tiempo. Incluso si ahora mismo puede comprar un apartamento repleto de comodidades, elegir un lugar más simple y depositar el dinero que ahorre podría ponerlo en posición de ser dueño de un condominio o una casa mucho antes que sus amigos que pagan un alquiler alto. Número 4. Páguese usted primero, comience un fondo de emergencia. Uno de los mantras más repetidos en finanzas personales es pagarte a ti mismo primero, lo que significa ahorrar dinero para emergencias y para tu futuro. Esta simple práctica no solo lo mantiene alejado de problemas financieros, sino que también puede ayudarlo a dormir mejor por la noche. Incluso con el presupuesto más ajustado, sin importar cuánto deba en préstamos estudiantiles o deudas de tarjetas de crédito, sin importar qué tan bajo sea su salario, hay formas de poner al menos parte de su dinero en un fondo de emergencia todos los meses. Un beneficio adicional es que, si adquiere el hábito de ahorrar dinero automáticamente, dejará de tratar los ahorros como opcionales, y comenzará a tratarlos como un gasto mensual obligatorio. En poco tiempo, tendrá ahorrado algo más que dinero de emergencia, tendrá dinero para la jubilación, dinero para las vacaciones o incluso dinero para el pago inicial de una casa. Si deposita su efectivo en una cuenta de ahorros estándar, estará seguro y disponible cuando lo necesite. Sin embargo, ese tipo de cuenta casi no generará intereses, lo que significa que la inflación erosionará el valor de sus ahorros con el tiempo. En su lugar, puede colocar su fondo en una cuenta de ahorros de alto rendimiento, un certificado de depósito, CD, a corto plazo o una cuenta del mercado monetario. Solo asegúrese de que las reglas de su vehículo de ahorro le permitan obtener su dinero rápidamente en caso de emergencia. Número 5. Comience a ahorrar para la jubilación ahora. Así como sus padres lo enviaron al jardín de infantes para prepararlo para el éxito en un mundo que parecía lejano, debe planificar su jubilación con mucha anticipación, es decir, ahora mismo. Una excelente manera de comenzar por el camino correcto es informarse sobre el poder, algunos dicen que la magia, del interés compuesto. Una vez que lo haga, la sabiduría de comenzar su fondo de jubilación lo antes posible será innegable. La forma más sencilla de pensar en el interés compuesto es como interés sobre interés, lo que significa que ganará interés no solo sobre el principal, el dinero que deposita, sino también sobre el interés, el dinero que el banco le paga por mantener su director. Al hacer que su dinero crezca a una tasa mucho más rápida que el interés simple, que se calcula solo sobre el principal, el interés compuesto sobrecarga sus ahorros, especialmente con el tiempo. ¿Por qué empezar a ahorrar para su jubilación a los 20 años? Nuevamente, debido a la forma en que funciona el interés compuesto, cuanto antes comience a ahorrar, menos capital tendrá que invertir para terminar con la cantidad que necesita para jubilarse. Aquí hay un ejemplo, comienza a invertir en el mercado a 100 por mes, con un rendimiento positivo promedio de 1% por mes, que es 12% por año, capitalizado mensualmente durante 40 años. Su amigo, que tiene la misma edad, no comienza a invertir hasta 30 años después e invierte 1.000 dólares al mes durante 10 años, también con un promedio del 1% al mes, 12% al año, compuesto mensualmente. Después de 10 años, tu amigo habrá ahorrado alrededor de 230.000 dólares. Su cuenta de jubilación será un poco más de un millón de dólares. Los planes de jubilación patrocinados por la empresa son una opción especialmente buena. No solo puede aportar dólares antes de impuestos, lo que reduce el impuesto sobre la renta que paga, sino que muchas empresas también igualarán parte de su contribución, que es como obtener dinero gratis. Los límites de contribución tienden a ser más altos para los ahorros que para las cuentas individuales de jubilación, pero cualquier plan patrocinado por el empleador que tenga la suerte de que le ofrezcan está un paso más cerca de la salud financiera. Si no tienes acceso a un plan de empresa, no te desesperes. Aquellos que trabajan por cuenta propia tienen una gama de opciones para establecer planes de jubilación. Otros pueden abrir sus propias cuentas IRA, lo que permite retirar una cantidad fija de dinero cada mes de su cuenta de ahorros y contribuir directamente a su cuenta IRA. Incluso si es solo una pequeña suma, eventualmente se sumará a algo sustancial. Número 6. Manténgase al tanto de sus impuestos. Incluso antes de recibir su primer cheque de pago, es importante comprender cómo funciona el impuesto sobre la renta. Cuando una empresa le ofrece un salario inicial, debe calcular si ese salario le dará suficiente dinero después de impuestos para cumplir con sus obligaciones financieras y, con una planificación inteligente, también para cumplir con sus objetivos de ahorro y jubilación. Afortunadamente, hay muchas calculadoras en línea que eliminan el trabajo duro de determinar cuál será su salario después de impuestos. Estas calculadoras registrarán su salario bruto, ingresos totales, cuánto se destina a impuestos y su salario neto, ingresos después de impuestos y otras deducciones, también conocido como salario neto. Por ejemplo, en 2022, un salario anual de 35 mil en la ciudad de Nueva York le dejaría alrededor de 28 mil 270 mil después de impuestos federales y estatales, sin exenciones, alrededor de 2 mil 356 al mes. Entonces también debe considerar los impuestos municipales. En otro escenario, quizás estés considerando dejar un trabajo por otro para obtener un aumento de salario. Antes de hacer esto, deberá comprender cómo su tasa impositiva marginal, la tasa impositiva que paga sobre los ingresos adicionales, afectará su aumento. En los Estados Unidos, las personas con ingresos bajos pagan impuestos a una tasa más baja que las personas con ingresos más altos. Cuanto mayor sea su salario, mayor será la tasa impositiva. Por ejemplo, un aumento de salario de 35 mil al año a 41 mil al año parece 6 mil dólares adicionales al año, 500 dólares al mes, pero la tasa impositiva será más alta, por lo que sólo le dará 4 mil adicionales, alrededor de 352 al mes. La cantidad variará según los asalariados impuestos en su estado de residencia. Si está considerando mudarse, tenga eso en cuenta. Finalmente, tómese el tiempo para aprender a hacer sus propios impuestos. A menos que tenga una situación financiera complicada, no es tan difícil de hacer, y no tendrá que pagarle a un profesional de impuestos. El software de impuestos ha hecho que hacer sus propios impuestos sea mucho más fácil de lo que solía hacer, y el software también garantiza que pueda presentar su declaración en línea. Pues ahí está, ahí lo tiene, es todo lo que necesita aprender desde ya para cambiar su vida actual, y abandonar la pobreza financiera en este mismo momento. Así que, ¿qué espera para suscribirse y darle pulgar arriba, y también activar la campanita? Es muy fácil, se encuentra al lado del botón para suscribirse. Así nos seguirá de cerca para conocer más pequeñas pero importantes claves para el dinero. No se olvide compartirnos para llegar con estos grandes conocimientos a más personas. Nos encantaría saber qué es lo próximo que necesitan aprender, así que dejen con confianza su recomendación abajo en la cajita de comentarios. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Esperamos volver a verlos en un nuevo vídeo.